Con la participación de más de 60 pedalistas se realizó la carrera ciclista del Día del Padre, la cual fue organizada por la Dirección de Atención al Deporte Municipal. La competencia se corrió el domingo a un punto de las 9 de la mañana, teniendo como salida y meta la calle de Morelos a la altura de la Plaza de la Danza. El banderazo de salida estuvo a cargo de Leandro Hernández, secretario de Desarrollo Humano del municipio, así como Antonio Reyes, secretario particular de Javier Villacaña. La competencia constó de un circuito de 6 kilómetros por las principales calles de la ciudad en donde todos los pedalistas dieron alrededor de 10 vueltas. Finalmente, el ganador fue Omar Martínez del equipo Hermanos Correa, quien entró en solitario a la meta para coronarse campeón absoluto de la clásica del Día del Padre. Al término de la competencia ciclista, los organizadores premiaron con dinero en efectivo a los ciclistas que ocuparon los primeros lugares en cada categoría. Para MVM Deportes, Jair Toledo.